Por el pelo, ¿cuántos de esos seguidores están en tus momentos buenos? No está de ninguno y no me interesa Porque yo simplemente suelto mis versos que van con toda la destreza Tengo el estilo que se piensa, hablar de Ozuna Ocupa tu voz, o su natural voz, ¿acaso le da vergüenza? La clavo de otra forma intensa Porque tengo estilo como el vicepresidente Soy el residente y me devuelvo viceversa Este estilo siempre sale de la mente más perversa Te la devuelvo con la clica No me interesan todas tus mierdas de preparadas con escritas Que suenan dulces como el link con la puta gomita Juga en Fortnite porque te encantan las lolitas ¡Aca hay una puta, baby! ¡A la puerta, a la puerta! Por el pelo entonces, Paco Hola ¿Cuándo? El jurado de la DEM Comienza El Omega, por morboso te quitaron esta la pega ¡Qué pena que hiciste el Omega! A tu hermana le levanté el pie, le di vuelta a la silla de ruedas ¡A la puerta, a la puerta! ¡A la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡Qué pena que hiciste el Omega! ¡Qué pena que hiciste el Omega! Nunca haya encontrado, nunca haya encontrado Un otaku que sea tan vio o en lo improvisado Yo soy como los memes que antes estaban preparados Soy el otaku, le falto la raja, esqueleto reculeado Corran con carro, a carro canten los sacos Dale con el burro culiado en las terminaciones Ustedes con los burros de Shrek andan pensando en dragones Mi estilo sale con la prosa Ustedes saben de los Sosos y no saben quién es Sosa Yo perdí, yo perdí ese signo Yo como Fruna porque siempre vengo desde el gueto Son galletas que se respetan, yo siempre tengo respeto Le voy a ganar a estos cuatro fetos Yo soy el Soda, pero vos soy bardo, recién casado con la Loreto Bien, como José Miguel Piñuela Esto es como en México porque digo moralea Así que si creen en Dios, tú mejor órale Esto no son viejos, reviví en los Jokage Ustedes lo vieron de lejos y dijeron Jokage ¡Ah! Ya no está inefable Me habláis que me violaba mi tío A ti se violaba el tuyo y el mío Bacán, pero el tuyo lo subía a RedTube A él lo peina la vaca Ahora que tiene la magia del sur ¡Ah! En el freestyle Ya tiré una Ahora relleno Casi punchline ¡Ah! No, no, no Estás me habló Ustedes dijeron Farto y es sin relevo, nosotros tenemos seguridad, tenemos huevo Huevo tiene la gallina, que pena a uno la asimila Despertaste, populista, esta semana Un amarro rival que fuma marihuana Marihuana, una amarro rival, el que se acuesta con su hermana En la pista, ahora sí, el reposo se mobiliza Gracias por ver el video